El champú 04 de Bruns es un champú orgánico de cítricos y menta hecho a mano en Suecia con los mejores ingredientes naturales. Entre ellos vamos a destacar por ejemplo la salvia que es la que nos deja un cabello profundamente limpio y fácil de peinar. El aceite de hoja de menta que combate la caspa y ayuda en el crecimiento del cabello. El aceite de coco que nos brinda un cabello con vida y protegido del envejecimiento prematuro. El aceite de eucalipto con grandes propiedades antisépticas de gran ayuda en la caspa seca y aparte nos da luminosidad, refresca el cuero cabelludo y elimina esa grasita extra en aquellos cueros cabelludos. Aceite de madera de cedro del Atlas que favorece la circulación sanguínea estimulando así los folículos del cabello y reduciendo la pérdida temprana del cabello. Este champú se adapta a todo tipo de cabello pero sobre todo está indicado para cabellos finos, sin vida, cabello graso de los adolescentes y cueros cabelludos desequilibrados, es decir, con esa caspa seca o bien grasa. ¿Qué hace por tu cabello este champú? Pues nos ofrece una desintoxicación de limpieza profunda reduciendo la grasa de nuestro cuero cabelludo, consiguiendo así un cabello limpio durante muchísimo más tiempo. Hidrata el cabello y el cuero cabelludo, nos aporta un brillo natural muy deseable y mantiene nuestro volumen a tope. ¿Preparado para darle vitalidad y forma a tu cabello? Nosotros ya estamos a punto.